Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les vengo a mostrar un unboxing de los productos que me envió Bon Pretty. Aquí tengo el paquetito y vamos a comenzar a ver qué son los productos. Ah, ya recuerdo, estos son de la colección Neon, que ellos están promocionando ahorita muy fuerte. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que me llegó, porque como siempre nunca recuerdo qué fue lo que pedí. Ahí en pantalla está apareciendo el código de descuento. Es un 10% en todos los productos de la tienda. Pueden utilizarlo y obviamente ese 10% nos va a ayudar muchísimo, porque con lo que ustedes ahorran con ese 10%, pueden comprar otro producto más. Así que no lo olviden, apúntenlo para que lo puedan utilizar. Como ven, este es el gel para stamping y bueno, es un color celeste muy bonito. Ya les haré la revisión pronto, porque si tengo muchas ganas de probarlo, está bastante curioso el gel para estampar. Entonces pronto, pronto les estaré haciendo la revisión. Este es un gel de alargamiento. Lo podemos utilizar para hacer una extensión en las uñas naturales. Y bueno, ya lo estaré probando a ver cómo me va, porque la verdad nunca he utilizado este tipo de geles, pero siempre hay una primera vez. Y como dicen, echando a perderse aprendes, pero no echar a perder nada, pero ya veremos cómo me va. Vienen un empaquecito así muy útil para poder estar sacando el poquito que ocupamos y volverlo a guardar. Vamos a ponerlo en su paquetito. Y continuaré con este otro paquetito que, si son esmaltes, voy a sacarlos. Aquí está un poquito apretadito, esto viene como un tamalito. Viene bastante sellado para que no se rompan. Voy a pasarle aquí la tijerita. Y bueno, aquí están nuestros esmaltes. Y vamos a ver, este es un color lila, rosadito, no sé, está muy bonito. Este es el código. Como siempre, yo les voy a dejar los links a la cajita de información. Para que si gustan adquirir estos productos, pueden entrar directamente al link. Y allí escoger los colores que ustedes tengan gusto. Y utilizar obviamente el código de descuento. Vamos a abrir este que sigue. Y este viene en color blanco. Entonces vamos a abrirlo a ver qué color es. Este es el código. Y vamos a ver, este es un naranja. Vean qué hermoso que está. Ya me muero por utilizarlos. Les daré la revisión muy pronto. Un besito, espero que les haya gustado. Y ya saben, no olviden pasar por la cajita de información. Besito, chao.